Bienvenidos a CBS 2018, aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana. Tengo el gran placer de estar aquí en el estudio con Gustavo González, que es el CEO y el fundador de MyFloresta en Colombia. Bienvenido al estudio. Muchas gracias por la invitación. Queríamos empezar preguntándole un poquito sobre su proyecto. Creo que está aquí nominado para un premio. Y podríamos discutir un poquito sobre MyFloresta. ¿Qué es MyFloresta? ¿De qué se trata exactamente? Bueno, MyFloresta es una startup de etapa temprana que se dedica a desarrollo de software y a formación en animación digital para niños y adolescentes. Ese es como nuestro objetivo fundamental. ¿Y cuánto tiempo ha estado en existencia? Formalmente como startup comenzamos hace un año, pero como grupo de investigación llevamos unos años previos. ¿Y qué son sus objetivos exactamente? Bueno, nuestros objetivos, tenemos varios como compañía. Bueno, primero el marco, somos una empresa social, somos social enterprise. Y en ese orden de ideas, digamos, por lo que nos traen al evento, tiene que ver mucho con una de nuestras misiones, que es democratizar la animación. Entonces, en ese orden de ideas, uno de nuestros objetivos es ayudar a desarrollar la industria de la animación, específicamente en el sur global, que es donde encontramos que hay una gran falencia en diferentes elementos que deberían estar para que esa industria sea sana, saludable y fuerte. ¿Y cómo propone poner esto en realidad? Bueno, digamos que el problema, así como te lo acabo de escribir, es gigante. Nosotros nos enfocamos en una parte del problema, en un área. Creemos que la revolución de la industria de la animación en el sur global tiene que ocurrir en un ejercicio de largo plazo. No puede ser algo inmediato. Y por eso nos estamos enfocando en ese público objetivo de niños y adolescentes. O sea, nosotros, de lo que hemos observado en diferentes gobiernos, hay unos intentos de solución de arriba hacia abajo. Es decir, desde lo que ya está constituido, desde lo que ya existe. Nosotros estamos visionando una solución en la que nos comprometemos en la parte de abajo, en la parte inicial, que son las nuevas generaciones. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta? Nuestra apuesta es madurar, detectar, ayudar a evolucionar a esos nuevos artistas digitales que dentro de 10, 15 años van a ser los directores, van a ser los animadores de las producciones que esperamos se comiencen a generar de forma masiva en América Latina, en África y en otras partes del mundo. Porque sabemos que Disney, por ejemplo, empezaron con unos medios bastante moderados, muy, muy, eran jóvenes, eran, bueno, la animación, claro, es atractiva a los jóvenes, pero también a todas las generaciones, ¿no? Sí, sí, de hecho es un contenido que es transversal a las edades. Hoy en día llama mucho la atención que la mayor cantidad de consumidores de contenido de Disney es adulto. Cuando, pues, la gente asume inicialmente que el objetivo de ellos es público infantil. Y en términos de las herramientas que están disponibles en este momento, ¿ahora son mucho más accesibles en términos de precio, etcétera, en términos de poder utilizarlo sin tanta, tanto expertise, tanta habilidad? De hecho, digamos, parte del reto y del problema que nosotros estamos asumiendo es desarrollar las herramientas que ya tenemos, una de escritorio y una móvil, enfocado a ese público. Es decir, queremos ser su primera experiencia en animación, pero esa primera experiencia que sea una experiencia lúdica, que sea atractiva, que sea fácil, porque precisamente por eso nos enfocamos en 2D inicialmente, como ejercicio introductorio. Y, digamos, a partir de ese paso, por nuestra propuesta, la idea es que esos muchachos ya tengan muchas habilidades y un perfil muy interesante para comenzar a ya desarrollar contenido profesional, pero, pues, obviamente años más adelante. ¿Y qué edad tienen en este momento los usadores de estas herramientas? Pues, en realidad tenemos de muchas edades, inclusive por fuera del público que esperábamos inicialmente, pero contamos con usuarios desde los 8 años hasta alguno, uno que otro de 30, 40, 50 años, es gente que le encanta el tema, que no son profesionales, pero dicen, oye, yo quiero investigar, quiero tratar de hacer algo, y comienzan y les gusta porque es apasionante. Si te gusta el arte y te encuentras con la animación de una forma accesible, agradable, lo disfrutas. Hablando de disfrutar, ¿usted ha disfrutado mucho de este simposio? No, ha sido una experiencia supremamente interesante. Yo, ya me habían hecho una pregunta parecida y yo decía, yo traía una exposición, un discurso, y en la medida que empecé a ir a las charlas, comencé a tomar nota y empecé a repensar mi exposición. La tuve que cambiar porque este espacio impacta de una forma muy impresionante, sobre todo porque convergen una gran cantidad de puntos de vista diferentes de gente de otras culturas, de otros escenarios que inevitablemente te permean. Entonces, venir aquí es enriquecedor, así uno no lo quiera. O sea, el hecho de participar te nutre de nuevas ideas. Es una experiencia muy memorable para mí. Bueno, muchísimas gracias por su presencia en este simposio y hoy en el estudio y le deseamos un gran éxito en el futuro. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Me encantó estar aquí. Gracias. Bueno.